Y bueno, quería enseñaros avances y esta puerta que va aquí, pero que nos la han traído mal porque... Voy a empezar a subirlo todo, que no es poco. Que al final va a ser la que más pequeña se nos va a quedar. Lo primero que voy a hacer es cambiarme las zapatillas. Pues tres y media de la tarde y vengo con el coche a tope de material. Traigo el material necesario, ya creo, para tabicar la pared exterior del dormitorio, poder montarle su ventana y bueno, el resto de material es para lucir, hacer instalación de fontanería, para hacer instalación de luz, ya tengo algo. Así que empezamos a tener material importante para ponernos manos a la obra. Voy a empezar a subirlo todo, que no es poco. Buenas familia, bueno me vais aquí con una luz resplandeciente frente al foco. Y bueno, quería enseñaros avances, estamos a 8 de noviembre y tenemos bastantes avances ya. Mirad, os voy a enseñar, bueno por ahí está papi, está súper afaenado y lleva aquí todo el día. Os voy a enseñar cómo van los avances porque son bastantes. Mirad, aquí detrás de mí tengo ya esta habitación, nos queda cerrar una parte, pero ya la tenemos casi cerrada y os voy a enseñar. Os enseño desde la entrada, aquí tenemos lo que sería la cocina, aquí tenemos esta ventana que va ahí y esta puerta que va aquí, pero que nos la han traído mal porque de arriba se nos va como unos 20 centímetros y nos la tienen que volver a hacer. Así que un mes más, tenemos aquí todo pladur, pladur, fibra para insonorizar y demás. Y bueno, aquí ya tenemos los suelos todos nivelados porque aquí eran todo boquetes y ya está todo preparado para poder poner el parque. Tenemos ya todas las regatas hechas para pasar iluminación. La fontanería ya está toda lista, lo veis por aquí, tenemos aquí todo ya preparado, por aquí, aquí es donde va la ventana y la puerta. Y este es el balcón que se nos va a quedar, ya lo tenemos aquí preparado. No es muy grande, pero es suficiente. Esta ventana también la tenemos ya, que es esa de ahí. Bueno, aquí se nos queda la habitación de Noah, que no sé si veis ahí la marca en la pared, que será hasta ahí más o menos, ¿vale? Así que tenemos ya una habitación que se entrará por aquí más o menos, la de Eider. Este cuarto de baño que está, bueno, está la fontanería hecha, pero está sin tocar apenas, ¿vale? Falta todo, ¿vale? Y aquí es donde más cambios se están habiendo últimamente. Bueno, lo que era la cocina la hemos separado. Se queda esta habitación con esta ventana. Para aquí hay un huequecito, un pequeño huequecito que se mete para adentro también, que algo hace. Y esto que va a ser nuestra habitación, que al final va a ser la que más pequeña se nos va a quedar, ¿eh, papi? Se nos va a quedar... ¡Uy! He apagado yo la luz. Bueno, al final va a ser la que más pequeña se va a quedar, ¿no, papi? Va a ser para la cama y las mesitas de noche. Y deja de contar, deja de contar. Pero bueno, la verdad es que la vida la hacemos en el comedor. O sea que realmente aquí poco vamos a estar, para dormir, cambiarnos y ducharnos. Y mirad, aquí es donde estoy. Este es el pasillo que se me va a quedar de vestidor. Aquí es un armario. Hasta aquí. Un metro y medio. Y aquí otro de profundidad de 35 también, metro y medio. Y este será el cuarto de baño. O sea, mirad qué pequeña la fontanería, ya está lista. Tenemos ahí la ducha, el lavabo y el váter. Y bueno, mirad desde fuera, bueno, mirad la habitación. Se nos queda pequeñita, pequeñita. La cama de ahí hasta casi ahí. Y dos mesitas de noche. No cae más. No cae más. Trastos no vamos a tener, papi. Es una forma de asegurarte que no van a haber trastos. Bueno, mirad desde aquí cómo se queda los dos, el pasillo que se nos va a quedar del vestidor. Listo, papi, ¿eh? Ahora estamos haciendo, estos son los agujeros de donde van a ir los interruptor y pulsador de mesita de noche. Los enchufes. Los enchufes, perdón. Interruptor y pulsador, ¿sabes? Bueno, así que mirad, todo esto son regatas para todo, interruptores, enchufes, iluminación, todo, todo. Bueno, pues nada, que aquí sigue papi sacando cablerillos. Porque esta pared de aquí que da al vecino la hemos insonorizado y falta insonorizar también la de Noa. Así que bueno, familia, seguimos. Gracias. 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 Gracias.